Jamás lo di Mirar al miedo con tanto coraje Jamás ganar una partida tan salvaje Y yo aún llevo tus consuelos de equipaje Jamás lo vi Temer tantas sonrisas caparate Jamás callar tantos tormentos y desastres Y tú, otra vez cambiando lágrimas por aire Se puede llenar los siete mares de valientes Y nunca llegaría a parecerse Ni a un cuarto del valor que tú sostienes Si mi amor se puede Tener el sacrificio del más fuerte Y nunca llegaría a parecerse Ni a un cuarto del poder que está en tu mente Corazón por siempre Por siempre será Mierre Mierre Por siempre Será Mierre 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 Te oí contar atrás de un solo paso Y aquí me voy a empezar por olvidarte Jamás te oí tan solo una palabra del presente Jamás te oí hablar de tanta mala suerte Y yo bendigo haber podido conocerte Se puede robar todos los grupos del que tiene Y nunca llegaría para desvenacer Ni un cuarto a la riqueza que tú tienes Si mi amor se puede Pura fiesta y libertad es de repente Y nunca llegaría para desvenacer Ni un cuarto a la verdad que está en tu mente Corazón por siempre será Mi héroe Mi héroe Por siempre será Mi héroe Mi héroe Mi héroe Mi héroe Mi héroe Mi héroe